Bien, continuando con el convenio colectivo extraestatutario, habíamos visto algunas cuestiones fundamentales, ahora vamos a ver otras cuestiones que determinan claramente las diferencias entre el convenio extraestatutario y el convenio estatutario. Pero, insisto, en el resto del curso es muy probable que se profundicen en algunas de estas cuestiones por su relevancia, no está de más. Pero sí que es importante ahora tener, por lo menos, algunas nociones. En la diapositiva se pueden ver algunas de las cuestiones más importantes de qué sentido tiene o qué sentido no tiene, según cómo se vea, suscribir un convenio colectivo extraestatutario. La primera es la eficacia. Vamos a ver, cuando hablamos de la eficacia de los convenios colectivos, hablamos de dos tipos de eficacia, la eficacia jurídica y la eficacia personal. Anteriormente, cuando se hablaba de la relación entre el convenio estatutario y el extraestatutario, hablábamos de una relación en la cual había una distinta situación o ubicación jurídica entre ambos. De todas formas, después insistiré sobre lo mismo, porque sobre el convenio colectivo extraestatutario, aunque hay una disputa jurídica que no voy a entrar, el Tribunal Supremo viene a decir que tiene una eficacia jurídica contractual. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que, como veremos después, hace falta un consentimiento para que el convenio colectivo forme parte de mi contrato de trabajo. Eso tiene relevancia, pero esto que voy a comentar ahora mismo, que es la eficacia personal, tiene más relevancia todavía. La eficacia personal de estos convenios, a diferencia de los convenios estatutarios, que son generales, es decir, se aplican a todos los trabajadores y empresarios o empresas del ámbito de negociación, estos convenios sólo se van a aplicar exclusivamente a los firmantes, es decir, a aquellas personas que pertenecen al sindicato o sindicatos que han firmado el convenio y a las empresas que han suscrito el convenio. ¿Qué relevancia tiene esto? Pues la relevancia es que, obviamente, en el convenio colectivo estatutario tú amplías la base de afectados por el convenio, se calcula que en España hay un 15-16% de afiliación sindical, mientras que los afectados por los convenios, gracias a la eficacia general del convenio colectivo estatutario, es más o menos del 80%, mientras que, a pesar de no estar afiliados, mientras que en el convenio colectivo estatutario, el 15% de trabajadores afiliados son los que se verían afectados por el mismo. Esto tiene pros y contras, hay quien plantea que si no hubiera convenios colectivos de eficacia general, habría un mayor nivel de afiliación, precisamente porque esa exclusividad de la aplicación del convenio a los trabajadores afiliados harían que más trabajadores se afiliaran. Esto es una cuestión de opiniones, pero es bien relevante. Sin embargo, el propio ordenamiento jurídico establece una excepción a esta eficacia personal limitada. ¿Cuál es? Que permite que, a través de la adhesión, aquellos que no suscribieron previamente se puedan ver beneficiados por el mismo. Y esto se puede dar bien porque un sindicato se adhiera al convenio, y eso se hace de manera colectiva, bien porque individualmente hay trabajadores que lo hagan. Pero no solo por iniciativa de la parte trabajadora. También es posible que el empresario extienda ese convenio a otros trabajadores, porque no quiera tener un doble régimen laboral en la empresa. Eso requiere de un consentimiento que puede ser expreso o que puede ser tácito. Es decir, requiere de un consentimiento que demuestre que efectivamente el trabajador quiere verse sometido a esas nuevas condiciones, o simplemente que no diga nada cuando se ve beneficiados por el mismo. Bien, el convenio colectivo extraestatutario no tiene regulado un procedimiento negociador, hay que ir a las reglas generales de los contratos, es decir, al derecho civil, y lo importante aquí, simple y llanamente, es tener en cuenta la buena fe contractual, el deseo de llegar a ese acuerdo. Decíamos que la eficacia normativa era contractual, a la diferencia de la eficacia jurídica normativa de los convenios colectivos estatutarios, ya hablamos, por tanto, de la relación entre el convenio extraestatutario y el contrato, entre el convenio extraestatutario y el convenio colectivo, norma, contrato o eficacia jurídica contractual. Dos cuestiones más para cerrar los convenios colectivos extraestatutarios. Primero, en cuanto a interpretación y aplicación. Así como en el estatuto, para los estatutarios sí que se exige una comisión paritaria, es decir, una comisión encargada de resolver los conflictos en el interior de la aplicación o interpretación del convenio, aquí no, porque no hay un procedimiento arreglado. Eso no significa que no se pueda establecer una comisión paritaria, que se puede, o acudir a los procedimientos de solución de conflictos que se hayan suscrito entre los sindicatos y los empresarios. Los procedimientos que ya conocen de mediación, solución o arbitraje. Mediación, conciliación o arbitraje. Por último, hay que decir que igual que existe en el artículo 82 del estatuto un procedimiento de inaplicación del convenio colectivo estatutario, que tiene un procedimiento propio, aquí no hay ningún procedimiento. Sin embargo, sí es cierto que se entiende que cabría una inaplicación del convenio y que esa inaplicación, en cualquier caso, tendría un régimen jurídico distinto porque se entendería, por lo menos parte de la doctrina si lo plantea, que para su inaplicación sería necesario acudir al procedimiento de modificación sustancial de los contratos de trabajo. Y con esto, más allá de lo que se pueda ver posteriormente, se cierra la lección segunda y la visión muy sintética que hemos tenido, pero por lo menos clarificadora de la diferencia entre un tipo de convenio y el otro.